Alfredo salió muy temprano en la mañana En su mochila la agenda y un par de libros Era un hombre de estatura, melena y barba Cargaba una foto de su hija en el bolsillo La vida le había puesto una encrucijada O luchaba por su gente o se iba al exilio Ya lo habían metido preso con pruebas falsas Creía en la democracia, asumió el peligro La viuda contó los hechos de esa mañana De aquí salió con Ochoa su escolta amigo Pero en la cincuenta y nueve ya lo esperaba Un sicario y asustado Alfredo le dijo Ey loco no dispares, ey loco no dispares Ey loco no dispares, ey loco no dispares Cruzó sus manos como un escudo Y vio como su amigo cayó Pero una bala lo dejó mudo Así es la vuelta en esta nación Ey loco no dispares, ey loco no dispares Y así callaron a campesinos Al sindicato y al locutor Aquí la verdad tiene enemigos Y todos sabemos quienes son A220 Estudio Al señor Andri El arma de Alfredo siempre fue la palabra Su pecado denunciar abusos, delitos Demostró los argumentos a carta blanca Al que ofendió su razón firmó el homicidio Pero no dejaste claro que la palabra El derecho a la igualdad es mejor que los tiros La nueva generación cuando de ti habla Dicen hay que recordar lo que el flaco dijo Ey loco no dispares, ey loco no dispares Todos los hombres somos hermanos El rico, el pobre, el trabajador La paz no se logra con las armas Es desarmando tu corazón Ey loco no dispares, ey loco no dispares Si te preguntan tú quieres guerra Piensa en la gente que se murió Si te preguntan quieres la paz Diles que sí, hablando es mejor Oye loco no dispares, ey loco no dispares Si, 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 la paz Si, 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 la paz